¿Qué es lo que se llama Espoagro? Nosotros estamos por primera vez en Espoagro. Estamos desarrollando una atención regional a nuestros clientes, buscando brindarles un esquema de apoyo en los distintos países de Latinoamérica. En Argentina tenemos la presencia nuestra, más Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. El banco es de origen brasilero. Tenemos un equipo de especialistas en cada uno de los países, el cual busca una atención personalizada. Y replicamos el mismo modelo en Argentina, con un grupo de gente que en cada una de las regiones busca atender cada cultivo con un especialista que va al foco del negocio. La idea es una atención personalizada, buscando tener una escucha bien abierta para ofrecer la mejor alternativa de negocios que necesite cada productor. Banco Itaú vino fuerte y es muy bueno que estemos por primera vez en el stand. Esto la Espo nos está dando la oportunidad de seguir creciendo en nuestras relaciones y poder brindar el mejor servicio a cada productor. Bueno, nosotros estamos con financiación en esa campaña, como se hace habitualmente en el segmento, pero además tenemos líneas de mediano plazo con organismos externos y además algún fondeo local, línea vice o alguno para financiación de compras de bienes de capital de origen brasilero, con opciones de distintos tipos de monedas, tanto en pesos como en dólares, con la posibilidad de adaptar cada uno al flujo de caja que tiene cada una de las empresas. Llámese si son industriales o es un productor agropecuario de producción primaria. Vemos, analizamos cuál es la mejor opción y ahí le ofrecemos el servicio que creemos el mejor.